El gobierno regional de Lima garantizó el pago al personal administrativo cesante de las unidades de gestión educativa local UGEL, beneficiados por el decreto de urgencia número 037 por la suma de 1.200.000 soles de los saldos presupuestales. Un acuerdo que fue asumido por el gerente regional de desarrollo social, Magister Jaime Moreno Eustaquio, en reunión sostenida con la directiva de la FENTACE, Región Lima Provincias, quienes valoraron la voluntad política del gobernador Nelson Chuy Mejía, al beneficiar a un total de 395 ex servidores de las unidades ejecutoras del ámbito territorial. En el tema de los cesantes son cerca de 400 quienes van a ser atendidos y eso en cifras es 1.200.000 soles y tenían que darse algunos criterios de cuánto es el monto que corresponde. Las UGEL ya por norma han establecido, han usado los criterios en cuanto a pertinencia, oportunidad, tiempo, montos. Se va a cumplir con el pago, pero como es un trabajo arduo, agradecemos el apoyo del doctor como se llama Jaime Moreno y al doctor Pacora en recopilar toda la información y también de paso al ingeniero Nelson Chuy, quien de algún momento en una reunión se comprometió con nosotros en pagar, en cumplir con el pago. Y cosa que vemos que se está cumpliendo. Moreno Eustaquio manifestó que se ha realizado un trabajo serio en el control y la verificación de la información recogida, que también ha demandado un esfuerzo de los representantes del gremio sindical a fin de evitar desembolsos indebidos e incurrir en duplicidad de pagos. Hemos detectado también que había un monto que se ha ahorrado aproximadamente 700.000 soles, no tomamos como ahorro, sino más bien como la calidad del control, de ver que esa información en verdad, quienes van a ser beneficiarios, les corresponda de manera oportuna y pertinente. Dos criterios importantes que hemos utilizado. Le agradezco bastante al doctor Moreno, al doctor Pacora, por el trabajo arduo que ellos han realizado conjuntamente con nuestro gremio sindical en el año 2017, donde hemos llegado a celebrar hasta ocho actas, ocho actas de trabajo, donde se han llegado a acuerdos muy importantes, siendo uno de ellos el pago de la 037, un pago postergado por muchos años atrás, que no se le ha dado el impulso para poder pagar a los trabajadores administrativos, tanto activos como cesantes. Hemos logrado, por voluntad política, con el ingeniero Núñez Sanchuy, donde se ha destinado presupuesto de los saldos presupuestales, y se ha cumplido con ese pago. De otro lado, se decidió instalar una mesa técnica, debiendo darse apertura a un libro de actas, para integrar a profesionales especializados, en aras de continuar tratando la problemática del sector educación. Yo les comunico a todos mis compañeros y ex compañeros administrativos cesantes, tener un poco de paciencia. Esa es la palabra del ingeniero Nelson Sanchuy, nosotros creemos en su palabra.